El alcalde de San Miguel, licenciado Miguel Pereira, ha dispuesto a realizar bodas colectivas todos los viernes en el Palacio Municipal. Con esta decisión, el alcalde migueleño ha mostrado un decidido apoyo al fortalecimiento de la familia como célula principal de la sociedad. El licenciado Miguel Pereira es del criterio que hay que apostarle como gobierno municipal a la solidez de la familia, para prevenir la violencia, para fomentar valores en los niños y para mejorar su calidad de vida. Haber aceptado los preceptos constitucionales y del Código de Familia también, donde manifiesta que hay una igualdad entre los coñes, una igualdad de la responsabilidad con sus hijos, una comunidad de vida permanente y que el matrimonio se entiende para el resto de la vida, en nombre de la República quedan solemnemente en matrimonio y están obligados a guardarse fidelidad y asistirse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Me siento muy feliz y le doy gracias a Dios, primeramente a mis padres que me han apoyado en esto y a mis suegros también que me están apoyando. Le doy gracias también al alcalde por permitirnos casarlos acá en la alcaldía. Les invito a las personas, a las parejas que si se quieren casar, que ven aquí a la alcaldía de San Miguel, que los trámites son muy fáciles.